A pesar de la fiebre por los crossovers y SUVs, los sedanes siguen siendo el vehículo familiar por excelencia y en nuestro país todavía tienen alta demanda. Dada la gran cantidad de ofertas que hay, decidimos centrarnos en aquellos considerados como low cost, los cuales son apetecidos por tener más espacio interior y mejor confort que un city car. También ofrecen una mecánica confiable y un consumo de combustible acorde a sus prestaciones. Otros rasgos comunes son accesorios como aire acondicionado, vidrios eléctricos y dirección asistida, pero la dotación de seguridad sigue siendo mínima y apenas encontramos doble airbag frontal y frenos ABS con EVD, entre otros elementos obligatorios. Eso sí, casi todos ofrecen la opción de caja automática, un plus que aumenta el confort en el denso tráfico urbano. Y sin más preámbulos, les presentamos los 5 sedanes familiares más baratos que están disponibles en las vitrinas de nuestro país para 2020. El primero en nuestro listado es el Kia Soluto, un modelo formulado para mercados emergentes que es producido en China, por lo cual comparte varios componentes con otros autos de la marca. Su equipamiento es muy básico en relación al precio y la apariencia general es bastante sencilla, pero se destaca por un amplio interior y la conectividad de su pantalla táctil y si es automático. Monta un motor de 1,4 litros, de 94 caballos de potencia y 133 Nm de torque, acoplado a una caja mecánica de 5 cambios o una automática con solo 4 marchas. Su baúl tiene 475 litros de capacidad. Los invito a ver el test drive de este auto en el enlace que aparece en la parte superior o también encuéntralo en nuestro canal. Otro modelo de origen asiático es el Suzuki Swift Sedan, una curiosa propuesta desarrollada por Maruti en la India. Su actual generación tiene un diseño más armónico que el de su predecesor y le permite configurar un baúl de 378 litros de capacidad, la menor en este listado. En términos generales es un vehículo muy elemental, en el que sobresale un eficiente motor de 1,2 litros que entrega 85 caballos de potencia y 115 Nm de torque, acompañado por una caja mecánica de 5 cambios o una inédita transmisión de embrague automatizado de 5 relaciones. Proveniente de Brasil, el Volkswagen Voyage se ha convertido en un caballito de batalla de la marca alemana en Latinoamérica. Este longevo modelo hace poco recibió una actualización y es apetecido por su confiabilidad. Un gran baúl de 480 litros de capacidad y una adecuada relación precio-producto. Aunque su veteranía se nota en la ausencia de anclajes isofix y la presencia de dirección hidráulica, pues en los demás se ofrece la asistencia eléctrica. Se mueve con un motor de 1,6 litros, que rinde 99 caballos de potencia y 143 Nm de torque en su variante con caja mecánica. También se comercializa una versión con transmisión automática Tiptronic de 6 cambios y un motor de 1,6 litros, que produce 110 caballos de potencia y 155 Nm de torque. Uno de los modelos más asequibles de este listado es armado en Colombia. Se trata del Renault Logan, un superventas que hace poco fue refrescado y se destaca por cualidades como espacio interior, buena altura respecto del suelo, 4 airbags y el baúl más grande de este grupo con 510 litros de capacidad. Tiene una variante de entrada live, con motor de 1,6 litros de 85 caballos de potencia y 131 Nm de torque, pensada para los bolsillos más ajustados. Si el presupuesto lo permite, también se puede optar por un motor de 1,6 litros de 111 caballos de potencia y 156 Nm de torque, el más potente de este grupo, y añadir elementos como caja automática tipo CBT, dirección electrohidráulica, climatizador automático y controles de estabilidad y tracción, dos ítems muy valiosos de cara a la seguridad. No en vano es el único con tres estrellas de la TINENCAP en este listado. Y finalmente, el sedán de entrada más barato a la venta en Colombia es el Chevrolet Beat, que también es ensamblado en el país y ha sido un éxito para la marca desde su debut. Su bajo precio se debe a un mínimo equipamiento en su variante de entrada, la cual incorpora dirección de asistencia eléctrica y aire acondicionado, pues otros accesorios de confort y conectividad solo están presentes en las versiones más equipadas. Al estar desarrollado sobre la base del SPARCH GT, tiene muchos componentes en común con el CITICAR, entre ellos su motor de 1,2 litros, que entrega 80,5 caballos de potencia y 108 Nm de torque. Tiene un baúl con 390 litros de capacidad. En el enlace que aparece en la parte superior, puedes ver la prueba de este modelo o búscalo en nuestro canal. A la larga, estos autos son un cómodo transporte que les permite a muchas familias resolver sus desplazamientos diarios sin mayores complicaciones. Es cierto que aún hay mucho por mejorar en seguridad o tecnología, pero factores decisivos como la favorable relación costo-beneficio, buena reventa o la practicidad de un baúl con mayor capacidad que la de un mini SUV los hace muy atractivos para varios compradores, que ven en ellos la aspiración de adquirir su primer cero kilómetros. Y cuéntanos, ¿cuál de estos modelos te llama más la atención? ¿Tienes en mente adquirir alguno de estos sedanes en 2020? Déjanos todas tus opiniones al final de este video. ¡Gracias!